1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Palamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri ¿Qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Eso! Con la sonora santanera ¡En la rosa! ¡Ay! Cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiración ella me da ¡Ay! Tiene color de canela ¡Eh! Que mucho vale la pimienta ¡Eh! Como estoy descontento, oye caramba Con su pollera color ¡Ah! De aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está ¡Eh! Con su pollera color Mira cómo baila, mira cómo mueve la bollera colorada ¡Ah! Con su pollera colorada Y esa monita linda, qué linda y sabrosa que está Con su pollera colorada ¡Ay! De aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está ¡Eh! Con su pollera colorada Y un saludo cordial a mi país ¡Colombia quiero dar! Con su pollera colorada ¡Eh! 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 Con su pollera colorada ¡Eh! ¡Eh! Con la santanera ¡Colombia! ¡Así! Con su pollera colorada ¡Eh! Con su pollera colorada ¡Eh! Con su pollera colorada ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Sí, señor! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? Con su pollera colorada 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 Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Con su pollera colorada Y esa negra querida, esa negra linda, oye, mamá Con su pollera colorada Y es que por México se baila la pollera colorada Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada Y Colombia Y México en la casa Y Veracruz Sí, señor Oye Y esto se puso... Y esto se puso... Sabroso... Con la sonora... Santanera... En un bote de vera En un bote de vera A la mar me tiró... A la mar me tiró... Que me lleve el viento... Que me lleve el viento... ¡Muy lejos contigo! En un bote de vera... Sin ancla y compás... A la mar me tiró... Que me lleve el viento... Que me lleve el viento... Y en un bote de vera... Sin ancla y compás... Que me lleve el viento... Muy lejos contigo... Y ese bote de vera... Es solo tuyo y mío... ¡Waah! ¡Contito, Contito! Y en un bote de vera... A la mar me tiró... Que me lleve el viento... Muy lejos contigo... Y ese bote de vera... Sin ancla y compás... Que me lleve el viento... Muy lejos contigo... Y en un bote de vera... A la mar me tiró... Oye, pero que cosa más sabrosa... Dame beso que tengo apetito y quiero... ¡Waah! Y en un bote de vera... A la mar me tiró... Que me lleve el viento... Muy lejos contigo... Y en un bote de vera... Sin ancla y compás... Que me lleve el viento... Muy lejos contigo... ¡Waah! ¡Woo! No puedo verte triste... Porque me mata... Tu carita de pena... Mi dulce amor... Me duele tanto el llanto... Que me derramar... Que se llena de angustia... Mi corazón... No sufro lo invisible... Si te entristeces... No quiero... No quiero... Que la duda... Te haga llorar... Hemos logrado amarnos... Hasta la muerte... Y si los muertos aman... Después de muertos... Amarnos más... Si yo muero primero... Es tu promesa... Sobre mi cadáver... Dejar caer... Y todo el llanto que brote... De tu tristeza... Y que todos se enteren... Fui tu querer... Si tu mueres primero... Yo te prometo... Escribiré la historia... De nuestro amor... Con toda el alma llena... De sentimientos... Lo escribiré con sangre... Con tinta sangre... Del corazón... Si yo muero primero... Es tu promesa... Sobre mi cadáver... Dejar caer... Y todo el llanto que brote... De tu tristeza... Y que todos se enteren... Fui tu querer... Si tu mueres primero... Yo te prometo... Escribiré la historia... La historia... De nuestro amor... Con toda el alma llena... De sentimientos... La escribiré con sangre... Con tinta sangre... Del corazón... La escribiré con sangre... Con tinta sangre... Del corazón... ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Ay, odio, quiero más que indiferencia Porque el rey moriré menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hierve menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? O vale más tu débil hermosura Ay, piensa que en el fondo de la posa Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Oye Mira que rico Y ahora con la sonora santanera Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay, Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Y ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti a Nazareno A ti a Nazareno Carmen A ti a Nazareno Mira que rico Ay, Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay, Carmen Y un rizo de tu cabello Ay, Carmen Y un rizo de tu cabello Ay, Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Ay, tú y el Nazareno Carmencita de mi vida Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Oye, pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa Y esta rumba se la debemos a Roberto Manolo Georgi Y se acerca por aquí El maestro Toño Que bonito Ay, Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmencita de mi vida Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Carmencita de mi vida Sin poderte olvidar Y un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar El invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Me viniera a llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro Cerizas y humos Hay en mi corazón Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Y un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor Me viniera a llamar No lo quiero ni oír ¿Y tú? ¡Sarri hermosa! ¡Cris! ¡Gracias! ¡Estoy encantado de estar conmigo! ¡Gracias igual! ¡Hu quiero mucho! ¡Gracias Cris! ¡Igual! Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos, hay en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, en un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Y miro el tiempo pasar, y el invierno llegar, no lo menos a ti Si otro amor me quisiera llamar, no lo quiero ni oír 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 Al volver ya estaba cerca y ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Te vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú Si tú bien sabes Que quererte Es mi ambición Te esperaré Yo sé Yo sé Yo sé que me quieres Yo sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Te esperaré Te esperaré Yo sé que me quieres y yo usaré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará a tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor Si tú bien sabes que quererte es mi ambición Te esperaré Yo sé que me quieres y yo usaré Tu adoración en mi recuerdo grabado estará a tu nombre Toda la vida te esperaré y serás mi gran amor Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Venga! ¡Venga, chico! ¡Capa! ¡Qué rico! ¡Sí, señores! ¡Colombia, qué rico! ¡Venga, casa! ¡Eso, eso, eso! ¡Capa! ¡Dámelo! Al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Es la negra en soledad La que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha oye caramba Con la pollera polora De aquí pa' allá De allá pa' acá que vuelva Con su pollera polora Mira cómo baila Mira cómo mueve la pollera polora Con su pollera polora Esa negra querida Esa negra linda oye mamá Con su pollera polora Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora ¡Vamos! 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 Y así es la rosa Mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón Al tiempo del bandoleón ¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Con la sonora santanera! ¡Es la rosa! ¡Ay, cuando le canto a soledad! Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiraciones ya me da ¡Ay! Tiene color de canela ¡Ey! Que mucho da la pimienta ¡Ey! Como estoy de contento Oye caramba Con su pollera polora ¡Ey! De aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Qué buena está! ¡Ey! Con su pollera polora Mira cómo baila Mira cómo mueve la pollera polora Con su pollera polora Y esa monita linda Qué linda y sabrosa que está Con su pollera polora ¡Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá ¡Qué buena está! Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con su pollera polora ¡Señor! ¡Ja, ja! Bueno, Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah, sí? Así como... Así como... Bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia ¡O todo! Pollera polora ¡Ey! 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 Pollera polora ¡Volora polora! Con la santanera ¡Así! Pollera polora ¡Ey! Pollera polora ¡Volora polora! ¡Ey! ¡Volora polora! Pollera polora ¡Eso, chicos! ¡Pongo! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás! 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 ¡Cómo dice! Con su pollera colorada 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 Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera colorada Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera colorada Y es que por México se baila la pollera colorada Con su pollera colorada Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Con su pollera colorada Y México en la casa Y Veracruz Sí, señor En un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento Que me lleve el viento Mujeros contigo Que en un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento Mujeros contigo Mujeros contigo En un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento Que me lleve el viento Mujeros contigo Que en un bote de vela, sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que en un bote de vela, sin ancla y compás Que me lleve el viento Que me lleve el viento Muy lejos contigo Mujeros contigo Toma la cosa Cortito, cortito, cortito Dice En un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento, muy lejos contigo Y en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento, muy lejos contigo Y en un bote de vela, a la mar me tiro Y en un bote de vela, a la mar me tiro Que me lleve el viento, muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y compás Que me lleve el viento, muy lejos contigo Y en un bote de vela, sin ancla y compás Y en un bote de vela, sin ancla y compás Y en un bote de vela, sin ancla y compás Que me lleve el viento, muy lejos contigo Que me lleve el viento, muy lejos contigo Que me lleve el viento, muy lejos contigo Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia, mi corazón No sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos logrado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Una escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Y todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odiame sin medida Odio quiero más que indimerencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido Ay de que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido En la cosa ¿Qué vale más yo humilde y orgullosa? ¿O duele más tu débil hermosura? ¿Qué vale más tu débil hermosura? ¿Qué vale más tu débil hermosura? ¿Qué vale más tu débil hermosura? Lo dámimo A llevar la misma La misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Con insistencia Con insistencia Con insistencia Con insistencia Con insistencia que tan solo se odian los queridos. Mira que rico, y ahora con la sonora santanera. Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Ay Carmen, por eso no voy a olvidarte, y ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti a Nazareno, a ti a Nazareno. Ay Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tu cabello. Ay Carmen, y un rizo de tu cabello, y un rizo de tu cabello. Ay Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, Ay tú y el Nazareno, Carmencita de mi vida, tú y el Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno. Y esta rumba sabrosa, se la debemos a... Roberto, Manolo, Georgi, y se acerca por aquí, el maestro Otoño, que bonito, prodigioso. Ay Carmen, pero me queda tu retrato, y el lindo pañuelito blanco, y el rizo de tu cabello. Carmen, y un rizo de tu cabello, Carmen, y un rizo de tu cabello. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humos, hay en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, y el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero. Si otro amor, cenizas y humos, hay en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás. Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, y el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero. Me viniera a llamar. Si otro amor me divor交ia, teno ansiño y te s Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si la formé A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Y la regaba con agua que cae del cielo Música Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Te vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío Porque me dejas llorando No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Toda la vida Te esperaré Yo sé que me quieres Yo sé que me quieres Y yo seré Tu adoración Tu adoración En mi recuerdo En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Te esperaré Cielo mío Yo sé que me quieres Yo sé que me quieres Y yo seré Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Porque me dejas Llorando No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Yo te esperaré Yo sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro el tiempo pasar El invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro De cigarro en cigarro Miro el tiempo no más Miro el tiempo pasar Y el invierno llegar Estás cantado Me encantado de estar Gracias Igual Quiero Mucho Gracias Gracias Igual Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír